¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela Ines. Bienvenidos al video de hoy. Si son nuevos en mi canal, les ayudo a planear unas vacaciones perfectas a Disney, dándoles tips y consejos para sus vacaciones. Así que les recomiendo que se suscriban. Este video es el tag de Pixar para que ustedes me conozcan un poquito más, para que hablemos de lo que nos gusta, que hablemos de Disney, de Pixar, de las películas y estemos juntos un rato. De hecho, para este tag me etiquetó Jim del canal Hate Jim, así que su canal lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Esto realmente me costó muchísimo trabajo saber cuál era, porque todas las películas de Pixar me encantan. Hasta Cars, que hay un buen de gente que no le gusta, a mí me encanta. Entonces, no puedo escoger solo una y escogí dos. Y las dos películas que más me gustan es Ratatouille, y seguramente se imaginan la otra, es Coco. Coco me encantó por la tradición, por todos los colores, por los dibujos, porque realmente representan la cultura mexicana, porque las canciones son hermosas. Me encanta escucharlas cuando me esté bañando, cuando me esté maquillando, en el momento que sea. Y Ratatouille es una de mis películas favoritas, desde que estaba pequeña, en la primera vez que la vi, me acuerdo que la veía, y la veía, y la veía súper seguido, y me encantaba. De chiquita, cuando vi Ratatouille, no entendía cómo es el placer de la comida, porque siento que como chiquito, simplemente te gustan las cosas dulces y ya, pero tampoco es como realmente disfrutar la comida. Y ahorita ya le doy como ese sentido a la película, pero aún así me encantaba la idea de cómo una rata iba a estar cocinando a través de un humano. Las dos me encantan, definitivamente no puedes coger solo una. Para esta, realmente me costó trabajo, porque no me acordaba de los cortos de Pixar, me acordaba de algunos, que yo creo que son los que más se quedaron en mí, los que más me gustaron, pero no sé si es porque llegaba tarde al cine y solo llegaba a ver la película, o porque también tengo una muy mala memoria, pero mi corto favorito es el de Día y Noche. Me encantó este corto, y me acuerdo que lo vi muchas veces, no me acuerdo en qué película salió, y no sé si fue porque vi esa película muchas veces en el cine, pero me acuerdo que vi muchas veces ese corto y me encantó. Toda la idea de cómo una silueta era el día y otra silueta era la noche, y cómo se juntaban y cómo terminan enamorándose, eso me encantó. Y otro corto que me gustó mucho, que escuché que a la gente no le gustó tanto, era el de Lava. Me encantó, sí se me hizo un poco lento, pero la canción realmente es muy bonita y el mensaje también es súper lindo. Y el de Piper también yo diría que está en mi lista de favoritos, porque es súper lindo, es muy tierno, es de hecho el corto del que más, me acordaba, y porque la animación es súper buena. De hecho este también fue el favorito de Jim, que es quien me etiquetó para hacer este tag. Pero aún así, mi corto favorito es el de Día y Noche. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver. La secuela que más me esperaba y más me gustó, creo, porque realmente todas son muy buenas, creo que fue la de Buscando a Dory. He escuchado gente que igual no le encantó, pero a mí me encantó la película. No sé, siento que seguía siendo muy parecida a la de Nemo, pero fue una historia totalmente diferente. A mí se me hizo muy divertida, la llegué a ver creo que dos o tres veces, y es raro que vea tantas veces una película. Me encantó. Aún así, hay otras secuelas que también son muy lindas, por ejemplo, Toy Story, me encanta. Esa también realmente estuvo muy difícil. Me puse a escuchar algunos soundtracks de las películas que yo me acordaba que eran las que más me gustaban. Yo creo que una de esas es Toy Story, me encantan las de las tres películas, pero mi soundtrack favorito es el de Gars. Me encantan las canciones, que es un poco como más rockero, con más energía. Siento que en una mañana la pones y vas a tener un día perfecto de la felicidad que vas a tener. Si no las han escuchado las canciones, les recomiendo que las escuchen en este momento o terminando el video. Anote mis tres canciones favoritas de este soundtrack para que ustedes puedan escucharlas y para que vean lo realmente buenas que son estas canciones. Una es la de Real Gone, que es como la típica de Gars, es muy buena. La otra es la de Life is a Highway, que también es súper clásica de Gars. Y la otra que se me hizo muy linda porque me encanta ese tipo de música. Y es la de Shaboom. Así es, súper bonita. Váyanla a escuchar. El primer personaje que vino a mi mente con esto fue Dory, porque realmente tengo una memoria muy mala. Creo que sí es algo que me caracteriza y ya la gente, algunas personas me conocen por eso. Es como, ah, cierto, no te acordaste. O hay veces que hasta hago planes con mis amigas y se me olvida que la ha sido a ver y simplemente no llegué. Hay veces que me pasa eso y me caracteriza, pero tampoco creo que sea algo como tan bueno de sí, me siento identificada con Dory, ¿no? Por eso busqué otro personaje y es algo muy chistoso que nunca me lo hubiera imaginado, pero sí es cierto. Y el personaje es Darla, la de Nemo, pero justamente como es así con el pececito de pececito, despierta. Siento que yo soy igual, pero con los gatos, porque me encantan los gatos. Entonces, simplemente veo a un gato y es como, ay, gatito, bonito, precioso. Mi voz se vuelve súper aguda, súper incómoda, que hasta mi familia me dice, basta, Dani, basta de esa voz. Esta fue una muy fácil de decidir, porque estoy segura que no me hubiera gustado ser un juguete y cada vez que llegara una persona a tener que quedarme fija y fingir que no está pasando nada. No creo que eso hubiera sido algo bonito. Tampoco me hubiera gustado ser un pez, tampoco me hubiera gustado ser un robot. Realmente pensé en todos los universos y ninguno me hubiera encantado. Pero el que sí me hubiera gustado muchísimo era el de Monsters, Inc. Me hubiera encantado ser un monstruo y no tanto por asustar a los niños, sino ya después, cuando más bien los hace reír. Tampoco me siento cómica, tampoco soy buena contando chistes, pero creo que ser un monstruo hubiera estado muy padre. Y, por ejemplo, en la de Monsters University, me hubiera encantado vivir en este lugar. Se ve que el ambiente estaba padrísimo. Por ejemplo, yo ahorita que soy en la universidad, nada que ver con cómo lo representan en Monsters University. Me hubiera encantado y más ser monstruo, seguramente sería muy divertido. Estaba pensando en todos los villanos Pixar y realmente no me acordaba de ellos. No creo que sea por mi mala memoria, pero hasta me metí a buscarlos en internet y me di cuenta que son personajes que no te acuerdas tanto de ellos después de que terminaste de ver la película. Pero aún así, mi villano favorito es el Chef Skinner de la película Ratatouille. Me da mucha risa cómo es su personalidad, cómo es tan chiquito, pero aún así tiene una gran, gran y fuerte personalidad. Realmente me da mucha risa. Esto seguramente varias personas no me lo van a perdonar, pero les tengo que decir que no me gustó la película de Intensamente. No sé por qué la vi hasta como que me puse de malas, ya estaba harta, no me gustó nadita. No sé qué pasó, pero aún así me acuerdo de los personajes. Y de hecho hasta mis amigas me lo dijeron que, Dani, si tú fueras uno de los personajes de esta película serías desagrado. No estoy segura, pero tampoco siento que serían las otras personas porque no es común que esté triste, no es común que esté enojada. Y la otra creo que era miedo, no me acuerdo. Sí soy algo miedosa. Pero mis amigas me dijeron que definitivamente sería este personaje. Y de hecho me lo dijeron mucho antes de este tag. Entonces, tal vez sí podría ser desagrado. Les voy a creer. ¿Ustedes creen que podría ser desagrado? Si sí, déjenla en los comentarios. En esto también estuve pensando bastante. Porque hay muchas escenas muy bonitas, pero que no estoy segura que me hubieran gustado vivir. Porque había unas tristes, había otras lindas, pero que no me sentía tan identificada. Pero la escena que me di cuenta que más me hubiera gustado vivir es en Toy Story 3 cuando Andy regala sus juguetes. Como les dije, creo que este es un momento que seguramente todos, ya más si somos adultos, nos identificamos con esto. Pero lo malo es que a mí nunca me tocó como pasarlos a otra persona. Simplemente no me acuerdo a quién se los di. Desaparecieron de mi casa. Pero vivir este momento hubiera estado muy lindo. Sabiendo que los juguetes alguien más los va a disfrutar igual o mucho más que yo lo hice. Como les conté, mi memoria no es muy buena. Y no me acordaba de cómo eran los nombres ni cómo eran estos equipos o familias o fraternidades de Monsters Inc. Pero me metí a verlos y me di cuenta que solo había dos de mujeres. Y creo que en el que podría participar se llama Python Nu Kappa. Es de varias mujeres que todas son iguales, pero simplemente cada una tenía el cabello diferente. Yo creo que es al que más me podría parecer. Tampoco me siento identificada, pero pues no había otro. Yo creo que mi mejor amiga de todos los personajes de Pixar sería Edna Moda. Porque es muy chistosa. Seguramente convivir con ella sería increíble. Que te haga ropa que te quede a la medida también estaría padrísimo. Aunque no sean trajes de superhéroe, pero sí ropa. Y también me encantó en la última película, cuando cuida a Jack Jack. Cómo termina Jack Jack de estando con ella. Me dio muchísima risa, así como todo. Entonces creo que ella podría ser mi mejor amiga. El momento que más me hace llorar de todas las películas Pixar. Y creo que sí, estoy segura que sí, estoy pensando en otro, pero no, creo que sí gana ese. Y ojalá y no me maten porque ya repetí varias veces esta escena. Pero es cuando Andy regala sus juguetes. Pues claro que todos nos sentimos identificados. Y sí fue algo que me llegó al corazón. Esta frase es muy linda y muy inspiradora. Y es de la película Ratatouille. Y dice, tu único límite es tu alma. O sea que literal, tú eres la única persona que te está poniendo límites. Para alcanzar ese sueño, para lograr esa cosa que tanto quieres. Para llegar a alguna meta. Entonces creo que es algo muy bonito. Que aplica para todas las personas. Para todos los momentos de nuestra vida. Y por eso es mi frase favorita. Me encantaría que ustedes contesten todas esas preguntas. Y las dejen en los comentarios. Así yo los puedo conocer un poquito más. Recuerden que tengo Facebook para que vayan a seguirlo. También tengo Instagram. Recuerden que si te gustó el video le puedes dar like. Ya que es gratis. ¿Por qué no hacerlo? Y nos vemos en el próximo video. Bye.